¡Hola Retrofreaky! Hoy traigo un juego bastante guapete. No muy conocido. Bueno, fue más conocido. Se llama Radical Bikers. Ciclistas radicales, pero aunque no sé exactamente ciclismo. Este es un juego que en su web fue conocido. Salió en 98. Es un juego que salió originalmente en recreativa. Y sin ser un juego que fuera un grandísimo juego, la gracia fue de que el juego en sí ponía unas propuestas bastante interesantes a nivel de jugabilidad. O sea, la recreativa, por ejemplo, no era de las más solicitadas, pero la gracia de la recreativa es que llevaba como un mando de moto, porque básicamente lo que eres, el juego va de que eres un repartidor de pinchas, ¿vale? Un repartidor de comida de homicidio, un curro que ahora hay mucho, pues cuando empezaba ese tipo de curro, entonces era un repartidor de pinchas. Entonces, pero claro, en modo videojuego, hacer el cafre y el cabra para ir por la calle. Has de llegar más rápido posible. Entonces, la recreativa incorporaba parte del juego en sí, en vez de tener una palanca y los botones, lo que tenía era una especie de mando de motocicleta, donde, pues lógicamente conducías, y al hacer el cabra con la moto lo que tenías que hacer, por ejemplo, es levantar el mando para saltar, etc. Tenías turbos, pero turbos del palo, que salías volando con la moto, saldos, rollo que es fantástico, una locura. Era muy divertido, no era muy sencillo, pero la propuesta hacía, o sea, hacía mucho con poco. Era un juego, en verdad, de concepto, de desarrollo sencillo, y la recreativa era sencilla y tal, pero era muy divertido, era muy muy divertido. Tanto que, aunque dicen que el sucesor espiritual es el Smashing Drive, que dice que vas con un taxi por Nueva York, no, el sucesor espiritual es el que salió el año siguiente, que básicamente es el que hacemos todos Crazy Taxi. Este juego es el origen, realmente, del concepto de jugabilidad, es el origen del Crazy Taxi. Lo pasa que es, o sea, si os gusta el Crazy Taxi, este juego es su papá, por decirlo. Es un juego que es una versión mucho más sencillita, sin la música de cañera y tal, pero es muy 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 divertido. Luego salió esta versión, que es la versión de Play, que incorporaba más jugadores, etcétera, etcétera, incluso más ciudades, y la verdad es que es muy divertido. Y tiene fricadillas, como por ejemplo, niveles de dificultad, en vez de poner lo típico de fácil, difícil, bueno, normal y difícil, era el medio, era el caprichosa. El fácil, Margarita, y el difícil, Diábola, que es la pizza picante. Pues tenías esos toquecillos cachondos, tenías varios tipos de conductores, en el sentido de que depende del conductor, pues como en algunos posarcade de conducción, pues depende del conductor, tiene unas características, ¿no? Pues más vibrabilidad, o más contundencia, o más velocidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenías algunos chicos o unas chicas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, es un juego que, todo lo sencillo, no es un juego que os volverá locos, pero es un juego que os lo pasaréis muy bien aparte. Se puede jugar a dobles, lo cual, obviamente, multiplica más que por dos la diversión y vale mucho la pena. Y la, pues no, más que nada, hablar de este clásico, que cumple 20 añitos, o sea que... Tener en cuenta, y la verdad es que estaría bien que lo reconvirtieran y tal, pero... Lo raro es que realmente fue el origen, en cierto modo, del concepto Crazy Taxi, o sea, lo que decía, es el papá de Crazy Taxi. Pero lo raro es que realmente nunca salió una continuación oficial, y es una pena porque todo y que no fue un éxito bestial sí que tuvo bastante éxito. Y es raro que no salían a continuación directa, con más... más fricadillas y más historias, pero la verdad es que el juego, en sí, es un poco olvidado, pero... Vale la pena recuperarlo, y es un hito muy interesante a tener en cuenta. This fall, Atari Games is going to reshape the way video games are played. To kick off this powerhouse lineup, Atari is proud to present Radical Bikers. A great new game that continues a streak of fantastic products. It's a Radical! The universal appeal of driving a game or the craziness of a puzzler game, it's a Radical Bikers! Radical! 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 A jugar! Sí, no tengo las instrucciones, pero el disco está casi impoluto. He querido enseñar el disco negro porque mucha gente... Sí, es verdad, es verdad. En Sony hay tres tipos de disco. Los discos negros de Play 1, y en Play 2 los DVDs son metalizados y los CDs de Play 2 son azul metalizado. Y no sé, ya está.